Bueno, ustedes saben que todos los miércoles tenemos aquí un espacio de ANSES para que ustedes puedan hacer todas las preguntas, las que quieran, nos escriban a consultas arroba anses.gov.ar y desde aquí la gente del ANSES las responde. Estamos hoy con el titular, Diego Ocio. ¿Cómo te va, Diego? Gracias, Agustina. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, vamos a las preguntas. María Cristina Lombardo es de Castelar, en Provincia de Buenos Aires, y consulta el estado de su expediente jubilatorio. Bueno, María Cristina, como vos dijiste, es de Capital, inició el trámite hace un mes y medio, va a estar jubilada a partir del 1 de junio de este año. Bien. No solo va a estar jubilada, sino que va a cobrar la jubilación en el banco que habitualmente cobra su sueldo, para que no tenga ningún tipo de dificultades. Ella tenía 43 años y dos meses de aporte, con lo cual le sobraba, va a tener una muy buena jubilación, va a cobrar el retroactivo. Lo interesante de María Cristina es que no recurrió a ningún gestor, que no recurrió a nadie para jubilarse, y eso es importante. A estos abogados que dicen, yo te resuelvo la jubilación. Exacto. Hoy leía en el diario, jubílese gratis sin aporte. No, hay que tener 30 años de aporte, muchas veces hay que regularizar aportes, y los gestores terminan siendo mucho más caros que efectivamente cuando se va a la ANSES y se hace el trámite de manera absolutamente gratuita. Y si no, que lo denuncien, porque efectivamente nosotros estamos para servir a la sociedad y hacer los trámites totalmente gratuitos. Hemos lanzado una campaña en ese sentido y vamos a incluso flexibilizar algunas cuestiones para que sea aún más fácil el esquema jubilatorio. Pero jubilarse, el trámite jubilatorio es gratuito. Y las familias tienen que tener 30 años de aporte y muchas veces hay que completar aportes en esquemas de moratoria vigente. Pero se puede hacer gratuitamente y te asesora a la ANSES para que lo hagas bien. Bien, perfecto, clarísimo. Laura Elizabeth Acevedo, desde Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, tiene dos hijos y solo cobra la Asignación Universal por uno de ellos. Hace 20 días hizo el reclamo. Bueno, quiere saber cuándo lo va a estar cobrando. Vamos a ayudar con una placa para esta pregunta. En el caso de Laura, tiene dos hijos que cobraban, uno cobraba la Asignación Universal y otro no porque efectivamente no estaba registrado el segundo hijo que creo que se llama Brisa. Bien. El hijo mayor ya tiene 18 años, con lo cual recordemos que la Asignación Universal es para desocupados, para trabajadores no registrados o servicio doméstico. Los hijos tienen que tener menos de 18 años, trabajadores de temporada también y monotributistas sociales. Ese es un universo de trabajadores que pueden tener la Asignación Universal. Claro, ¿quiénes pueden pedir este derecho? Este derecho, que tienen que tener hijos menos de 18 años. En el caso de uno de sus hijos, era mayor de 18 años, con lo cual ya dejó de cobrar la Asignación Universal. La otra hija no estaba registrada, así que Laura fue a la oficina de Avellaneda, registró y a partir de este mes, concretamente a partir del 14 de mayo, el mes que viene, ya tiene dispuesto el pago por su segunda hija. La Ley de Asignaciones Familiarias y la Ley de Asignaciones Universales dice que cuando se inscribe una persona tiene derecho a cobrar dos años de retroactivo, así que también va a cobrar el retroactivo por Brisa por dos años de más de 5.292 pesos. Eso se lo va a depositar en la cuenta de Leches Bici, que tiene ella en la sucursal Avellaneda, con lo cual va a cobrar en la misma boca de pago que cobraba por su hijo mayor. ¿Diego, y en un solo pago va a cobrar ese retroactivo? Va a cobrar ese retroactivo y después todos los meses el valor de la Asignación Universal. Es lo que marca la ley, lo que corresponde y los dos años de retroactivo. Bien. Adriana Mabel Grisafio, ella es de Munro, provincia de Buenos Aires, y quiere saber sobre la libreta de sus hijos Emiliano y Daniela. Ella ya hizo esta presentación y quiere saber cuándo va a cobrar lo que le descontaron porque se ve que no había presentado estas libretas. No es que te los descontamos, efectivamente le pagamos el 80% del valor de la Asignación Universal. El resto está sujeto a que se cumpla el derecho, que se presente la libreta con completadas las vacunas y que el chico va a la escuela. En el caso de Adriana, lo presentó y el 13 de mayo está cobrando lo que se acumuló a lo largo de todo el año. Tiene dos hijos, son 704 pesos por cada hijo acumulado a lo largo del año, son 1952 pesos que en la tarjeta de débito que ella tiene del Banco Provincia van a estar depositados el 13 de mayo de este año. Así que ya está resuelto y es una oportunidad para decirle a todos aquellos que no presentaron la libreta que es importante, son 1952 pesos al año, ya pesaron las clases los chicos, tienen la oportunidad de completar no solo la obligación de la educación, sino el de la vacuna. Hay campañas de vacunación gratuita por el Ministerio de Salud, con lo cual me parece importante que se complemente, es bueno para todos, es una condicionalidad y aparte se sigue teniendo el derecho. La gran cantidad de chicos que cobran la Asignación Universal están presentando la libreta, pero es importante recordarlo y bueno, es una ayuda importante para la familia. Claro, Diego, bueno, te pido que sea breve la respuesta, pero digamos que este viernes hay un nuevo sorteo de Procrear. Sí, Procrear, crédito para la vivienda, para la construcción, para los que no tienen terreno, estamos avanzando en las licitaciones, en la adjudicación y empezaron las obras, pronto vamos a hablar, si querés, un día de ese programa con más detalle. Y este viernes, aquellos que se anotaron durante el último mes, vamos a estar sorteando para ampliación, para terminación y para construcción de viviendas. Hay más de 30.000 familias que van a ser sorteadas y van a poder tener la oportunidad de tramitar el crédito para tener el crédito y o arreglar la casa o terminarla o construir una casa nueva. Así que está funcionando muy bien el programa, todos los días, como dijo la Presidenta de la Nación, se inician 400 viviendas en la Argentina de familias que tienen terreno. Eso es más trabajo, más empleo, es el hogar para 400 familias, son más de 40.000 metros cuadrados de permiso de obra todos los días. La verdad que es un programa que está funcionando muy bien y que está tomando un ritmo muy interesante. Y que está bueno también que sea en todo el país. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Diego Bossio y ustedes saben, cualquier cosa que quieran saber respecto de la ANSES, solamente nos tienen que escribir un correo electrónico a consultas arroba ANSES punto gov punto ar. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta.